¡Suscríbete al canal! Los médicos del Pastor Oropesa convierten su protesta en prepotencia. Allí pues muestran quizás impresiones de pacientes que asistieron al Pastor Oropesa uno de los días en que la oposición decidió protestar y no fueron en este caso atendidos justamente por sumarse a esta manifestación. ¿Cuál es la postura del Dr. Ruy Medina sobre este tema? Fíjate, buenos días ante todo y gracias por la invitación, Enrique. No hay que decir que hay prepotencia por parte del gremio médico. Nosotros, yo creo que gracias a Dios no padecemos de ese defecto de prepotencia. El que se interprete así, eso es otra cosa, pero no creo eso. Sencillamente los médicos del Pastor Oropesa se unieron en forma definitiva a la protesta que se está haciendo el cuerpo médico del Hospital Central y de otros hospitales dentro del Estado Lara, ¿correcto? Ellos se habían mantenido dentro de su trabajo en el Hospital del Pastor Oropesa sin mayor participación y desde el lunes decidieron unirse a la protesta que... O sea, a la protesta no. En verdad nosotros nos estamos uniendo y estamos manifestando nuestro desagrado, nuestra intranquilidad, nuestra preocupación por la situación que vive el país y que es de todos conocida. Eso lo comenzaron los muchachos del Antonio María Pineda, que siempre ha sido el foco, vamos a decir, de protestas, en este caso, contra las situaciones que se puedan presentar. Ustedes siempre han visto que si no se les paga salen a protestar, que si no hay insumos, que todas esas cosas. Entonces, no ha habido, indudablemente, falta ni prepotencia por parte del gremio médico del Pastor Oropesa, y yo estoy seguro que los muchachos de allá no actúan en esa forma, sino que sencillamente hay una unidad con el resto del gremio médico del Estado Lara que decidió en una asamblea de hace ya aproximadamente dos semanas suspender las consultas externas y las cirugías electivas. Sin embargo, de acuerdo también con la asamblea, se está trabajando de 7 a 9 y media de la mañana en todos los centros y se están operando todos los pacientes electivos que ameriten intervenciones importantes. Los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que tienen cáncer, otros pacientes que impliquen, que tienen no una urgencia absoluta, pero sí la necesidad perentoria de intervenciones. Entonces, no, no estoy de acuerdo. Doctor, ¿usted considera que es prudente este tipo de medidas, considerando que actualmente los centros de salud presentan muchísimas dificultades? ¿Sumarse un paro representaría quizás dejar o desatender a una parte de la población? Fíjate. ¿Cuál es su postura sobre esto? Mi postura ha sido clara y la voy a repetir. Yo le hablé con los muchachos y les he dicho en muchas oportunidades que protestemos, pero que protestemos atendiendo a la gente. O sea, que trabajemos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, se abren las consultas, se solventa el problema de las consultas externas, que es lo único que está detenido parcialmente. Y que operemos en los pabellones de 7 a 12 las pacientes, no solamente que tenemos hospitalizados, sino los pacientes que vienen a buscar su cita para ser intervenidos. Y que protestemos, que salgamos a las protestas, a las marchas, todas esas cosas a partir de las 12 del día. Y que nos dividamos un grupo que quede en el hospital realizando las labores normales del hospital y otro grupo que vaya a manifestar en las actuaciones de calle que se están haciendo en los momentos actuales. Yo creo que esa es la manera, es mi manera de pensar. Yo creo que esa es la manera más lógica de atender a un pueblo que está contundido y que está llevando muy duro desde hace muchísimo tiempo, desde hace 19 años atrás y que se ha exacerbado esta situación en los últimos, ya llevamos 45 días, 46 creo. Y nosotros lo atendamos para que el pueblo por lo menos esté consciente de que hay una buena atención médica, a pesar de que esa buena atención médica, entre comillas, está supeditada a que nosotros, desde el lunes de esta semana, por decirte la semana, no tenemos guantes, no tenemos inyectadoras, no tenemos macrogoteros, no tenemos suturas, no tenemos tubos endotraqueales, nos faltan antibióticos, no tenemos anticonvulsivantes, no tenemos insulina, únicamente tenemos NPH. Entonces, estamos trabajando con las uñas. Justamente eso, Iba, ¿cuál es la situación actual en el Hospital Central Antonio María Pineda y en otro centro del Estado Lara? No, nosotros estamos trabajando, estamos trabajando. Yo vengo de atender ahorita 87 pacientes de pasarles revistas, que amanecieron en la emergencia general. Los acabo de ver, están todos siendo atendidos, se les está solucionando sus problemas. Dimos tres saltas de pacientes que estaban en buenas condiciones, subimos dos pacientes a neurocirugía, hospitalización. Estamos operando, se operaron 15 pacientes en el día de ayer. No me dio tiempo subir a sala de parto, ahora voy. Estamos trabajando. Los hospitales están trabajando, la gente puede estar tranquila, segura de que nosotros estamos cumpliendo con el deber. Y las consultas, como les dije, se han abierto parcialmente hasta las nueve, nueve y media de la mañana. Estamos haciendo las consultas parcialmente. Hoy, por ejemplo, hay una actividad por parte de los médicos que van a hacer una misa en el colegio de médicos y posteriormente van a hacer otra actividad de calle, de acuerdo con lo establecido en el cronograma que la Mesa de la Unidad ha planteado para esta terrible situación que está viviendo el país en los momentos actuales. ¿Cómo ha sido la colaboración del gobierno en cuanto a insumos? Muy mala, muy mala porque nosotros no recibimos insumos en la cantidad que nosotros necesitamos y en la cantidad que nosotros utilizamos. Aproximadamente, yo creo que el último insumo llegó 20 de abril. O sea que casi vamos a cumplir un mes sin insumos, exceptuando soluciones que sí nos envían las soluciones. Pero yo he estado pendiente de que se me informe porque es la orden mía que tienen que informarme de todos los insumos que llegan a todos los hospitales y no me han pasado ningún reporte en los últimos días. Yo el lunes me informé sobre la situación, por ejemplo, de anestésico, de relajante muscular y estamos ya en déficit de un anestésico que lo compramos nosotros, el hospital central. Por otra parte, no solamente hay una falla de insumo en cuanto a medicamentos. Por ejemplo, lo que te nombré, antiepiléctico, antihipertensivo, insulina, drogas oncológicas, eso no lo producimos nosotros en Venezuela. La producción venezolana se destruyó, eso todo lo importamos. De manera que si el ministerio no nos provee de su medicamento, nosotros no tenemos dónde comprarlo porque las casas comerciales no lo tienen. Entonces, muchas veces, en los momentos actuales, nosotros tenemos dinero para comprar y no tenemos a quién comprar. Entonces, estamos en la misma deficiencia. El ministerio no nos surte y nosotros con dinero no tenemos cómo comprar los insumos. Bien, nosotros a esta hora hacemos una pausa. En breve seguimos conversando con el doctor Ruy Medina, director sectorial de Salud en Lara.